¡Aplausos! Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así El que no canta El que no canta Aquí no están aplaudiendo ¿Quién va a tener cinco puntos menos? Ustedes no, ¿verdad? ¡Vamos! Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Eso 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 Muchas gracias